A la hora de recomendar, informar, explicar, hacer una labor de continuidad en ese asesoramiento, yo creo que el rigor está en toda esa cadena. A todos nos hace sentir bien el hacer las cosas bien, la satisfacción, el orgullo de, oye, realmente lo he dado todo y ha salido bien. A veces sale mal, pero desde luego si aplicas rigor en todo lo que haces, pues te sientes mucho mejor y luego además todo el trabajo sale mejor, se percibe mejor. Yo creo que es un valor fundamental, que tiene que estar siempre ahí. La forma en que tú te diriges a las personas, la forma en que tú tratas a tus compañeros, la forma en que tú interactúas con el resto de la organización, y luego todo eso se va traduciendo en la actitud que tienes con el cliente. E intentar ser lo que a ti te gustaría que otros fueran contigo. Excelencia, un mínimo. Pues es un valor fundamental, ¿no? A la hora de tratar con clientes, con compañeros, es un valor fundamental el actuar con la mayor honestidad y de acuerdo con los principios éticos más exigentes. La honestidad tiene que ser nuestra bandera, es lo que nos va a vincular realmente al día de mañana con todos nuestros clientes. Por supuesto, yo creo que el cliente necesita que la información que se le dé sea lo más completa y lo más transparente posible y además de eso... Nos tenemos que mostrar tal y como somos para poder generar ese clima de confianza, por lo tanto ser transparente en este negocio es vital. Yo creo que es lo primero que busca en una marca, la discreción. Al final es un trabajo en el cual las relaciones personales son fundamentales y la confianza en las personas es crítica. Bueno, la discreción, concretamente en marca privada, es la pieza angular. La gestión de un patrimonio no deja de ser las necesidades y lo que realmente ese cliente necesita. Y eres tú, ¿no? El que tiene que tratar de ahondar un poco más y conocerlo en profundidad. Entender qué es lo que le preocupa, cuáles son sus necesidades y en base a ello ofrecerle las mejores soluciones de inversión. Yo creo que hay que intentar que entre todos podamos realmente hacer ese cambio, ¿no? Que hace falta. Lo que hacemos es seleccionar aquellas empresas, en las otras invertimos, en las cuales tengamos garantía que respetan estos principios. Con lo cual al final de forma indirecta, pero al final muy muy directa, estamos fomentando que los clientes inviertan en aquellas compañías que están respetando estos valores. Anticiparte a las preocupaciones que tienen los clientes, e incluso no solo lo que están esperando, sino generarle inquietudes que ellos quizá no se han planteado. Empieza a ser diferencial, adelantarte a comunicar antes de informar en cuanto algo sale, notificar en cuanto hay algo bueno o malo. Y creo que la productividad lo agradece muchísimo a los clientes. Los clientes siempre quieren saber. Lo importante es adaptarse y explicárselo con las palabras que él o ella entiende. Intentamos ayudar a los hijos de los clientes pensando que en un futuro serán ellos otros clientes. Entonces el banco lo tiene perfectamente claro, que es clave que la gente esté muy muy formada y lo agradecen de forma absoluta. Formamos, insisto, en las reuniones, hay reuniones en las cuales empezamos de niveles muy muy bajos, explicando temas financieros que pueden parecer obvios, porque llevamos en ello 25 años y es nuestro, hasta nuestro vocabulario a veces es un poco que sea frívolo, ¿no? Pero un cliente que lo entiende y que se lo explica y que al final está a tu nivel, te hace una relación mucho más fluida, cómoda y exitosa, pero vamos, 100% convencido. A nosotros el cliente es lo más importante. Entonces el respeto va de la mano. Son clientes extremadamente mimados y yo creo que ellos lo perciben. El respeto, empezando por los compañeros que tengo y hacia todos los departamentos que tienes, que muchas veces no se ven, están en la sombra y que sin embargo son los que dan lugar a que al final se materialicen las operaciones. Y al final la confianza es un valor único que tarda mucho en conseguirse, pero una vez que lo tienes, pues es el mejor activo que puedes tener. ¡Suscríbete al canal!